Esta noche la cama vio en esta comida, jubecito de brujería No puedo comer, no puedo dormir, jubecito de brujería Mira la bruja, mira Juan María, jubecito de brujería Más sobre mi rumba, mira María, jubecito de brujería Ay, con sabor, ay si pero que con sabor, jubecito de brujería Salsa, la salsa suene mejor, jubecito de brujería Oye mamita, jubecito de brujería Con silencio, pierro, alquilería Jubecito de brujería Más sobre mi rumba, más sobre mi rumba, más sobre mi rumba Jubecito de brujería Los metales del cariño Jubecito de brujería Jubecito de brujería ¡Gracias! 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 De noche que me va a mochar es porque brilla Lumencita, brujería Y esta mamá sabrosa hasta el siguiente día Lumencita, brujería Y yo sé para que bailes tú, bebé Lumencita, brujería Y esta mamá, mía, para que baile otro día Lumencita, brujería Y yo sé para que bailes tú, bebé Lumencita, brujería Mira la bruja, mira Juan Marilla Lumencita, brujería Y yo ni perro, a ti yo no lo sabía Lumencita, brujería Y la boca, hermano, se amanece, yo digo iría Lumencita, brujería Para gozar, para bailar la rumba, mi niña Lumencita, brujería Ay, bruja, bruja, te aguantirás Lumencita, brujería Y vuelve, tú me echaste, brujería Lumencita, brujería Tú me hiciste, brujería Tú me hiciste, brujería Toccuta, brujería Mujita Vencita, brujería Sentencia de amor Aplausos para los flamantes del mundo